¡Madre mía lo que viene por aquí! Sí, ha sido un rebaño grande. ¡Ay, qué maja! ¡Hola! Oye, José Ángel, ¿qué raza es esta? Es la churra tensina. Se caracteriza por la lana que es larga y vasta, que para aquí, para la climatología de aquí del Pirineo, pues se defiende muy bien del viento, del frío y del agua. Es que justo hoy hablábamos del viento. Sopla cierzo, ¿eh? Cierzo del norte, bochorno del sur. Vale. Y navarro, que lo es... ¿Y el navarrisco, qué le llaman en algunos sitios? En este tiempo también suele haber muchos matacabras. Vale, pero con estos abrigos van bien, ¿no? Este abrigo no tiene... Ellos ya se resguardan bien. ¿Cómo es la carne de la churra tensina? Pues además estamos trabajando en una marca de calidad, que es el lechal tensino, y es un cordero lechal de 6 kilos. ¿Y tiernico? Y tiernico, tiernico. ¡Oh! Pobres, están aquí mirándonos y yo pensando en jalar. Es que no está bien. Pero bueno, nosotros estábamos buscando algún producto que necesite el viento para salir adelante. Sí, pues soy el queso y tienes aquí a 8 kilómetros, en Canfrán, entre Canfrán y Villanueva, tiene a Riel una quesería. Oye, pues igual nos vamos a conocerla. Pues ya... Sí, por allí. Yo te digo. Venga. Venga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!